de la preciosa Ok mi gente! Se reporta Lady Gay de Telaho invitándola a que se delegita en el sábado 29 al área de la psicoteca de Murano Carruaz donde estaremos presentando un choc para recargar cuentos van a salvar una vida, una vaina que se baila bien, con luces especiales, efectos especiales, tarima, toda la vaina, cojan para allá, no se tuerzan en esta puerta porque es una vaina bacana, diri que estará por allá representando los culos del talento local, habrá pila de talento más de aquí, vaina nueva en tarima, los temas que yo pensé que se ha gozado un grosso y a romper con top allá, que nadie se quede en casa masivamente sin tirar este evento, pues es una vaina bien, todo lo bueno estará presentándose en este evento, todo lo bueno de Bajacuana, la gente bacana, durísimo, y yo te saben, galletas pa' los palomos y pa' los rabiosos, locos. Si te sabes lo que tu sabes, tu sabes, tu quiero los carguajanos, pues puntualmente nada, vamos a empezar a hacer una vida, sabes lo que es la gente de uno, la gente de tu lo barrio, se desita, más que puede ir a uno, que tu sabes, es un tema durísimo, y a romper y a hacer un show, una vaina en la agencia, y te pe, un paventón, y ya tu sabes. Ya gente, los temas que usted va a estar representando el talento, cuáles son los temas que usted es el que más se va a gozar del mundo, y te pe, un paventón. Esa gente. Primero, ahí esta rumor, con los besitos de Machileba, y el que tu sabes, que esta en la de Punta Cane, lo que esta cumpliendo ahora mismo, que la gente esta tripiando un tro, y tu sabes, un fresco de temas que viene Machileba, que la gente lo conoce del día en Praja, que la gente fuera un éxito, porque va a un tema de los dos, si lo quiere ahí, para que la gente se tripiando. Ya, y hablas sorpresas esta noche para el público. Ustedes saben que siempre es más chévere que uno de los suyos a cuantar, un diamante a la manga. La gente que se necesita para que no se los venda, es que vamos a romper con todo lo que estamos poniendo a hacer. Ya. Ya. La nota callejera de este lado. Rey Confe. Ustedes saben que soy yo, no hay que dar muchos datos. El 29, el sábado 29 para el party, apoyando al chamaquito por una buena causa. No hay que hablar mucha vaina. Es por una buena causa. Nosotros queremos que ustedes tengan allá con nosotros. No hay que hablar mucho. Es demostrar. Y nosotros vamos a demostrar ya en Tarima, que nosotros somos los más fuertes. Rey Confe, la nota callejera, la gente mía. montanamusic.net, la página que va a representar nuestra vaina. El party a toa. Rey Confe. Los míos personales, que no se queden. Que nosotros estamos allá. Estamos por ustedes. Una buena causa por el chamaquito. Que no se le olvide. La nota callejera. No hay que hablar más. Me quité. Buena, buena. Creo que mi gente de K.M. Ya tú saben. El 29, ponen a Carbass. No se lo pegan una vaina que va a hacer a otra. pero es el low food. Una vaina bien low food, no te saben que lo que es. Yo espero que todo el mundo así, tampoco va a hacer una vaina bien. No hay que decirles que saben que hay que apoyarlos. Vamos a dar todos los talentos. Vaya Vuerneros. Van a los mejores. Los Dj bacanísimos low food. Una vaina lítida, no te sanar. No se lo se nota. Sábado, 29. no se mueve. Levanta a alguien, levanta el cake, levanta el coffee. El saludo de la policía, el saludo de la policía, el saludo de la policía. Si no, hay mucha gente. Tenemos que apoyar. Porque es por una causa que es muy importante. Ya lo que más hay que decir tú, que me estás viendo ahora mismo. Porque para allá, eso va a estar todo. Porque nosotros te vamos a motivar a ti y vamos a poner a la gente a gozar. Para la gente a crecer. ¡Suscríbete al canal!